Mientras tanto, hay otros que siguen empeñados en embarrar el terreno. Eva ha hablado de una persona que ha venido aquí a decir que tampoco podemos esperar más algunas cosas que nos han dejado estupefactos. Ha dicho que queremos conquistar la Rioja-La Besa, que también queremos conquistar Francia. Tampoco nos hemos venido tan arriba. De momento, de momento. Pero bueno, todo llegará. ¿Sabéis qué no nos perdonan? No nos perdonan tres cosas. No nos perdonan que a aquel 11M les desenmascaramos delante de todo el planeta como lo que son. Una cuadrilla de fascistas y de mentirosos. Y eso no nos lo perdonan. No nos perdonan que, como aquí se ha señalado, si está en nuestra mano no van a gobernar en ninguna institución de este país. En ninguna. En ninguno.